Gracias. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. fuera de nuestra tierra. Entonces, ir de viaje es una cosa que me gusta, después el efecto del concurso vídeo que se desenvolveu, creo que también con eso atraeuse a más gente. Gracias por ver el video. La gente no sabe lo que Galicia es, ¿no? La gente conoce las grandes ciudades españolas, conoce Madrid, conoce Barcelona, conoce el Levante, el sur español, pero el norte es un poco desconocido, ¿no? Galicia, en nuestro caso, que está en un recunchillo ahí desconocido todavía más. He vivido fuera y a amigos extranjeros les he enseñado Galicia y la verdad que alucinaban porque no es algo que sea muy conocido fuera de España. Ni siquiera mucha gente sabe dónde está en el mapa, entonces, pues, pensé que era una buena idea. ¡Viva Galicia! Yo creo que tuvo gran éxito de aceptación. Se les veía interesado, incluso preguntaron cómo venir aquí, si había vuelo o no. Le estoy explicando un poco que sí, que hay buenos directos a Santiago y Coruñe. Si se trataba de promocionar con productos como los que levamos, como albariño o a empanada de polvo boísima que levamos, pues, a xente, la verdad, es que decía, ah, pero ¿dónde puedo topar más disto, no? Bueno, al final, a xente quedase más con el tema de, por eso, la comida, a xente viña, probaba, tal, entonces, eso daba lugar a una conversa, a una explicación sobre esa gastronomía. Una de las cosas que nos sorprendió es encontrar tantos gallegos en Amsterdam. Tantos gallegos y tantas ganas de acercarse a nosotros. ¡Gracias! 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 Yo creo que esto fue, en nuestro caso, fue totalmente positivo. El ambiente estaba y estaba señal, La experiencia fue boa precisamente por esto, porque cumplimos lo que teníamos que hacer y por el ambiente que llevábamos del grupo de trabajo era obligatorio. Yo creo que el ambiente es inmejorable. En todo momento colaboramos unos con otros, nos entendimos bien y la verdad que se crearon muy buenas energías. Música Además de eso nos quedaron solo una ayuda, sino que hicieron sentirnos parte de la vida que ellos llevan allí a través de esta cena que organizamos entre todos, una cena muy multicultural. ¡Suscríbete al canal! Música Nuna ciudad tan distinta o que nos estamos afeitos, con gente también muy diferente, no son holandeses, de otras culturas, porque recatámonos también del fenómeno de inmigración allí, estar allí falando lles de Galicia. Cambiar de ubicación siempre implica estar alerta a nuevas ideas y ver como otra sociedad hace las mismas cosas de diferente manera siempre te impulsa a tener una mente activa y eso siempre es enriquecedor para tu vida personal y profesional. Es una experiencia, creo, extraña, pero al mismo tiempo enriquecedora. A mí me gustó mucho porque creo que cumplimos porque tiramos propósito. Música 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 Música